Música Vengo a decirte mujer la verdad Que ya no siento el haberse perdido Que ya no quiero volverte a mirar Por lo muy traidora que fuiste conmigo Bellos recuerdos dejaste al partir Cuando lloraba porque no te fuera Hoy tienes libre la puerta mi amor Para que te largues a donde tu quieras Nunca me he embriagado porque soy muy macho A mi no me vence el amor ni el dinero Y antes que logres mirarme borracho Te digo sonriendo que ya no te quiero Y ya no la quiero Por falsa y traicionera No, más por eso Negros recuerdos de falsa ilusión Cuando dejaste quemada la puerta Hoy tienes libre la puerta mi amor Para que te largues a donde tu quieras Nunca me he embriagado porque soy muy macho A mi no me vence el amor ni el dinero Y antes que logres mirarme borracho Te digo sonriendo que ya no te quiero